Ha llegado el turno de saber cómo ha sido el regreso a León de los jugadores pelinos que participaron en el Mundial de Brasil 2014, defendiendo la camiseta de la Selección Nacional Mexicana. Acompáñenme a verlo. Luego de disputar la Copa del Mundo Brasil 2014 con la Selección Nacional Mexicana, los jugadores del Club León se incorporaron al equipo para iniciar con los entrenamientos. Rafael Márquez, Carlos Peña y José Juan Vázquez gozaron de una semana de descanso antes de sumarse nuevamente al cuadro felino. Fueron más de dos meses lo que estos hombres se mantuvieron alejados del grupo, debido a los compromisos que la Selección Nacional Mexicana tuvo programados previo y durante la justa mundialista. La participación de los jugadores en la fiesta grande del fútbol fue por demás favorable. La calidad futbolística y carácter mostrados permitieron que los representantes felinos cumplieran con un gran papel y en el caso del defensor Rafael Márquez, registrar el récord histórico de cuatro participaciones mundialistas portando el brazalete de capitán. En resumen, el torneo de Brasil se marca como uno de los más memorables para el seleccionado mexicano y sus integrantes, quienes lograron superar las expectativas y representar dignamente al equipo tricolor, llegando hasta la fase de octavos de final frente a la selección de Holanda, en donde se quedaron a tan solo unos minutos de pasar a la siguiente fase. Hoy, apenas a unos días de su regreso, el Horizonte marca nuevas oportunidades para jugadores como Carlos Peña y Juan Vázquez, quienes luego de sus actuaciones han despertado el interés de los clubes europeos que ya plantean realizar importantes ofertas para sus servicios, generando grandes expectativas para ellos y la institución verdiblanca, aunque por ahora la realidad los mantiene aún en la liga local, donde deberán revalidar su categoría. Así, a tan solo una semana de que inicie el Torneo Apertura 2014, estos elementos trabajan intensamente bajo la supervisión del preparador físico José Altieri, quien ha programado sesiones de entrenamiento especiales para que los futbolistas logren su rápida recuperación. La puesta a punto de estos jugadores será fundamental, pues su aporte futbolístico dará esa cuota extra que el grupo necesita para encarar de manera eficiente los nuevos retos que le presenta la Liga MX, torneo en el que la fiera es el actual bicampeón, y la Copa de Campeones de la CONCACAF, certamen que brinda la posibilidad de ganarse un lugar en el prestigioso Mundial de Clubes, al lado de los mejores equipos del Orbe. Esperemos que el nivel de estos futbolistas siga creciendo, brindando partidos dignos de recordar en la memoria y sumando más éxitos deportivos para beneficio del Club León y sus 70 años de historia en el fútbol mexicano. Así se vivió la vuelta de los seleccionados nacionales tras su paso por la Copa Mundial. Ahora veamos qué pasó en los juegos amistosos que disputó el plantel Esmeralda ante Santos de Torreón en Dallas, Texas y frente al Club América en Sacramento, California. Este es el resumen. Posterior al torneo cuadrangular, la fiera viajó a Estados Unidos para continuar con la preparación previa al inicio del torneo Apertura 2014 de la Liga MX. El cuadro felino disputó dos juegos amistosos, primero ante Santos de Torreón en Frisco, Texas y posteriormente frente a América en la ciudad de Sacramento, California. El primer encuentro tuvo lugar en el Toyota Stadium, escenario donde miles de seguidores se dieron cita para ver a la fiera, con ese juego dinámico que los distingue y que los aficionados quieren ver. El resultado de este partido fue favorable para los hombres de la comarca, quienes se impusieron a los leoneses por marcador de dos goles a cero, con anotaciones del colombiano rentería al minuto 44 y 80. El segundo ensayo del equipo, dirigido por Gustavo Matosas, se llevó a cabo en el Rally Field, recinto que alojó a miles de aficionados por la camiseta verde. Esta prueba fue de gran utilidad para el entrenador uruguayo, quien pudo ver en acción a todos sus elementos y conocer un poco más de lo que América, su rival en la primera jornada de la Liga MX, podrá presentarle en el inicio del próximo torneo. Además, esta gira de preparación sirvió para el acercamiento del actual bicampeón mexicano con los aficionados que viven en aquel lado de la frontera, esos que a pesar de la distancia se mantienen siempre fieles y orgullosos de sus colores. Una vez terminado este encuentro, ya solo falta esperar la fecha del 19 de julio para dar inicio al nuevo torneo Apertura 2014 de la Liga MX y el entrenador Matosas y sus pupilos deberán analizar minuciosamente los partidos de preparación y sus actuaciones en los mismos para trabajar en lo faltante y mantener su posición de bicampeón.